Ahora si mens, se vienen las malditas clases, maldita sea Ok ya, es que tenía que hacer eso Pues bueno mens, voy a poner sus comentarios en la pantalla Y pues vamos a ver, vamos a ver que onda con perks, con ventajas, como hacer combinaciones de armas Por que no acumular perks idénticos en cantidades industriales Y mencionando las excepciones que si podemos acumular Y de todo, ok O sea primero que nada, el primer punto es Por que se suele usar índice crítico y daño crítico O sea, si se fijan, la mayoría de las personas siempre te van a recomendar Índice crítico, daño crítico en las armas Índice crítico, daño crítico Índice crítico, daño crítico O sea, por que fregado se usa índice crítico y daño crítico O sea primero lo más básico de la vida Vamos a ver como rayos funciona el índice y el daño crítico Ok, vamos a ver que onda con esas vainas De índice y daño crítico Ahora aguanten a la fregada Lo vamos a ver acá super easy peasy, ok La verdad lo primero que se me ocurrió fue este de paint Bueno, primero índice crítico, daño crítico Esto es una improvisación la verdad Pero bueno O sea primero que nada Digamos que estas son 100 balas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Digamos que son 100 balas, ok Cada una vale por 10 Es un ejemplo nada más O sea si tenemos 10% de probabilidad de crítico Obviamente 10 de esas 100 balas van a pegar O sea solo es algo super sencillito Para que todos entiendan lo que influye el índice Por ejemplo si tenemos 38% de índice crítico O 50% Es que 38 o 50 balas son las que pegan críticos ¿Y qué es el daño crítico? El crítico es la multiplicación del daño Digamos que Digamos que por ejemplo Digamos que tenemos una bala que pega 1000 de daño Y tiene un multiplicador de 300% de daño crítico Quiere decir que hace 3 veces más O sea por digamos por 300 Y luego ponemos por 100 O sea es como por 3 y listo O sea hace 3000 de daño ¿Por qué? Porque tiene un multiplicador de crítico Que cada que pega esa bala Hace 3 veces el daño, ok Solo es para disipar la duda más Digamos la duda más básica de la vida Que se pudo haber presentado, ok Ahora si Habiendo tocado eso Esas magnusidades Pues bueno ya seguimos con lo que estamos haciendo Bueno primero que nada O sea ¿Por qué se suele usar entonces índice crítico y daño crítico? Primero que nada por el nerfeo que tenemos Tenemos en el juego ¿A qué me refiero con esto? Les voy a dar un ejemplo de cómo funciona el nerfeo del juego Y cómo funciona la acumulación de perks en tiempo real aquí, ok Primero Primero veamos esta pistola 43% de probabilidad crítica Daño de golpe crítico 210% Y el daño no importa Eso borre lo de su cabeza Bien Bueno una vez que ya sabes Qué probabilidad y qué daño de golpe crítico Qué pasaría si en lugar de tener dos índices críticos ¿Para qué? O sea para tener más probabilidad de que peguen más críticos O sea ¿Qué pasaría si se acumula este perk? Por ejemplo de índice crítico Este perk acumulable aplica con daño a la cabeza Con daño Y con índices críticos, ok Por ejemplo índice crítico Realmente es acumulable Vamos a dar un mini ejemplo de cómo es que Cómo no se acumulan los perks Para no tener armas muy rotas A pesar de que hay armas buenísimas y que parecen ser rotas Siempre tienen un límite Toda arma, todo esquema, toda trampa Tiene un límite para hacer daño específico Sobre sus stats base al final, ok Miren por ejemplo aquí Tienes probabilidad de golpe crítico 43% Sin embargo Si uso por ejemplo Un héroe, digamos Un héroe que me dé índice crítico Tenemos 43 Y 43 más 18 ¿Cuánto es? 43, 53 Debería darnos 62 si no me equivoco Da igual, 60 y algo de índice crítico ¿Cierto? A ver aguanten que esto no se actualizó Maldita ¿Se fijan? O sea ¿Cuánto subió? Cuando el apoyo daba 18% de probabilidad crítica Y tenía 43% de índice crítico el arma Subió Subió el arma Pero no subió todo La totalidad de lo que debería de subir Así es como funciona Literalmente en tiempo real El nerfeo de las armas Nunca vas a tener un arma con el nuevo sistema Que esté por allá de 70% de índice crítico Creo que sería una locura incluso llegar a 60% de crítico Lo digo una locura porque no he visto Pero siempre va a haber un límite El límite suele ser 51.5 52 53 No he visto si no me equivoco Pero así como esto no se stalkea Fíjense Por ejemplo aquí Digamos Si quisiéramos aumentar la probabilidad Por allá arriba de 70 Como se debería hacer Miren Nos ponemos un tiro fijo Este me nos da índice crítico en la arma Miren Aumenta el índice crítico en pistolas En 18 Y vamos a tener 51 Como hay algo Si no me equivoco Ni el 51.5 Y si le subimos más aquí el crítico O sea el índice crítico Vamos a ver cuánto sube O sea de 51 más 18 Deberíamos de subirnos a casi 70% de índice crítico Y miren Se fijan De 51.5 solo subió 7% de probabilidad en lugar de 18 Así funciona el nerfeo Es lo que pasa cuando pones puro daño en las armas Cuando pones puro daño Daño, 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 daño en las armas O sea lo que pasa Es que digamos Que si tú agregas 100% de daño En realidad vas a estar agregando aproximadamente un 80% más o menos Del daño del arma No estás agregando ese 100% Es como si desperdiciaras el perk Ok Si tú desperdicias los perks Entonces aunque tengas un arma full perks Claro que va a ser buenísima Porque la verdad sí Todas las armas son buenas Pero puede que no le saques el mayor provecho del mundo al arma ¿Por qué? Porque pues seamos sinceros Tú lo que más esperas de un arma Es que saques el máximo provecho No esperas luego tener Digamos cosas contraproducentes En plan de que ¿Por qué esta arma no mata como la de mi amigo? ¿Por qué esta arma está siendo pura basura? Pero es porque el juego tiene un sistema Para que no podamos tener un índice crítico muy roto Para que no podamos tener Un daño de DPS y daño vacío muy roto Y aparte de eso pues O sea son las mecánicas del juego El juego es pura mecánica O sea así lo programaron Y está bien Pero siempre hay una manera de sacarle partido Por arriba de lo normal A las armas Por eso se suele recomendar índice crítico y daño crítico Ya que el daño crítico O sea si tú le pones un arma 135% de daño crítico Va a aumentar el daño crítico total Por ejemplo aquí miren Tenemos 280% de daño crítico Y si le pusiera otro perk de daño crítico Se va a acumular el 100% O sea ¿Por qué se acumula el 100%? Porque esto es probabilidad O sea si el juego nos nerfeara esto Ya sinceramente sería una basura Sería una basura Porque nos estaría nerfeando ya demasiadas cosas Como para decir Ey men pues entonces ¿Qué maldito perk le pongo el arma? Si todo me lo vas a nerfear Y lo único que no nerfea el juego Por eso es el multiplicador crítico Por eso a veces un arma Digamos en la misma cantidad de disparos De índice y daño crítico Suele hacer más Que una que está full daño Aunque esta tenga más daño por bala Más daño a la cabeza Y más DPS Pero bueno Digamos Tocando ese tema principalmente Por eso se suele recomendar Índice crítico y daño crítico ¿Pero realmente es lo mejor? No No es lo mejor Índice crítico y daño crítico Porque todo siempre va a depender De la perspectiva que tú tengas O sea Para que tú adaptes a tu perspectiva En el entorno Lo que esperas del arma Por ejemplo ¿Por qué usar un arma Que tenga puros perks de daño? ¿Por qué? Porque van a tener Más daño base ¿A qué te refieres con daño base? A que un arma Por ejemplo Que está A índice crítico y daño crítico Como esta Digamos que hace 5000 en la bala Sin embargo Un arma que tiene Puro perk de daño Puede que haga el doble El doble de esa arma O sea El doble de daño Vamos a hacer otro ejemplo En paint aquí Todo improvisado La fregada Sobre cual Digamos Sobre en tiempo real O sea Cómo podría ser Digamos La diferencia en daño Entre una arma y otra ¿Ok? Bien Digamos que esta vaina Está así O sea Primero ponemos El clásico paint ¿Ok? Este es un arma Miren Este es el gatillo Luego Esta Aquí sale la bala Y luego aquí Está el seguro Y aquí está Traibal El seguro Y aquí sale la bala Este está A índice crítico Y daño crítico Y este está A puro daño ¿Ok? Y aquí tenemos A distintos tipos de enemigos Este es un zombie normal ¿Ok? Este es el zombie normal Y luego Este es un smasher Este es un pie Este es otro pie ¿Qué rayos? Este es un mugre smasher Ahí con la cara Toda deforme ¿Ok? Ay bueno Digamos que Que digamos Que con esta Tienes 38% De probabilidad crítica Y con esta Solo tienes 10% Porque es de puro daño Ok Si usas un arma De puro daño Contra enemigos pequeños O sea Que sería esta Más grande ¿Por qué? Porque tiene más DPS Y cada bala Hace más daño Es probable Que si la usas Con solo enemigos pequeños Te salga más rentable Que índice crítico Y daño crítico Porque probablemente Gastarías menos balas A largo plazo Y harías más daño ¿Y por qué harías más daño? Si las matemáticas Dicen que una de índice Y daño crítico Hace más daño Es cierto Hace más daño Pero como aproveches El daño Depende de ti Digamos que esta Pega 10.000 de daño Esta arma Y es mira la fregada Y pues esta Como es de índice crítico Daño crítico Pues pega solo 5.000 Ah la fregada Mugres números Esto Lo estoy haciendo Súper improvisado No quería hacer De esos videos Que haces Hacia lo loco Nada más O sea Digo Quiero que este sea Un video acá Súper transparente Donde Si me equivoco Tengamos la oportunidad De que ustedes me corrijan Y pues todos Mejoraré esta guía Bueno si le pegas A este enemigo Un crítico Que digamos Digamos que es del Bueno primero Este enemigo Tiene 10.000 de vida Ok 1, 2, 3 Tiene 10.000 de vida Este enemigo Y si le pegas Con esta arma De crítico Digamos Una bala De 5.000 Pum Y luego una bala De 15.000 Porque pegó crítico Estás usando 2 balas Le estás haciendo 20.000 de daño Al enemigo Cuando si hubieras pegado crítico A la primera Lo hubieras matado del tirón Pero puede que Con la de full daño A pesar de que A la larga Haga menos daño Que la de críticos Mate siempre A los pequeños Del tirón O sea Digamos que Esa podría ser La diferencia Más notable De un arma de daño Contra enemigos Pequeños y medianos Porque siempre Los vas a matar En la misma cantidad De balas Ya que Estas infligen Un daño constante Y no dependen De probabilidad Como la otra Sin embargo O sea Si usas Digamos Toda esta vaina Contra un enemigo grande Este enemigo Está todo enojado La fregada Mejor así Este enojado Este Mira la fregada Puerco A mi no me dispares O sea Digamos que Este enestadito De enojado Si le pegas A este Digamos que Este tiene 100.000 de vida Bueno Imagínense Ahí 100 Y que Estos son Tres ceros O sea Digamos Si Que gastas De estas balas Pues ¿Cuántas gastarías? Gastarías 10 balas De estas O sea 10 balas De esta arma ¿Por qué? Porque esta Te inflige un daño constante Sin embargo Con esta Digamos Pegas una 5.000 Luego otra Pega 15.000 Luego una 5.000 Luego otra 15.000 O sea Prácticamente Ya le habrías Matado Menos balas ¿Por qué? Porque un enemigo Grande Si que tiene Oportunidades Ya que no se va A morir A la primer bala De que peguen Críticos O no Y esto puede Ahorrarte Daño Y balas Vida útil De las armas Y todos A largo plazo Por eso Siempre es Importante Que nunca Te fíes Con un esquema Y nunca Recomiendes Lo mismo Siempre Y yo Lo he hecho Mucho Yo he cometido Ese error De que digo Hey men Pues es que Es mejor Indice crítico Daño crítico Pero yo no digo Por qué Y ahorita digo Bajo qué situaciones Índice crítico Y daño crítico Suele ser lo mejor O sea Si ponemos Una calculadora Índice crítico Y daño crítico Suele ser Lo mejor Siempre Siempre Hasta ahora No he conocido Un arma Que con Full perks De daño Sea mejor En daño al final Que una índice Y daño crítico Sin embargo Una arma De full daño Jamás va a depender De una probabilidad Como para que tú digas Hey Pues es que Mi arma Puede que los mate De un disparo A los enemigos Como a un smacher No pues Digamos que tienes Un sniper Esos snipers Que pegan Un millón de daño Si pegas El millón de daño Siempre Pero luego O sea Estaría genial Digamos que Te acostumbreras A que soporta El enemigo Uno o dos disparos Depende del nivel De la misión Pero luego Llega otro men Con un arma Que tiene la misma arma A índice de daño crítico Que hace la mitad De tu daño Pero que si pega crítico Pasa el millón O llega a los dos millones Son solo Números Imaginativos ¿Ok? No se lo tomen a pecho Ni pregunten Hey man ¿Cuál arma pega dos millones De un disparo? Porque no conozco ninguna Al menos hasta ahora Entonces O sea Disipando todas esas dudas Daño Suele ser lo peor A largo plazo Pero depende De con qué tipos De enemigos Y qué tipo de jugador Seas Puede ser algo Muy rentable ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Si tienes Doscientos enemigos Pequeños ahí Y sabes que los matas A todos de un disparo Los vas a liquidar Muy rápido Porque vas ahí Un disparo por cada uno Y te los deleteas A todos Sin embargo Si luego tienes Una de críticos Puede que el mismo enemigo Aguante una bala O aguante dos balas ¿Por qué? Porque no Un arma de probabilidad Jamás te va a asegurar En la vida De que pegues Full críticos Al menos de que usaras Por ejemplo A río primer disparo Con un fusil de asalto Y recargaras Después de cada bala Ahí obviamente El crítico Lo convertirías En un 100% Pero por la velocidad De recarga Aprovechando las habilidades Del héroe Cosa que no siempre O sea Nunca va a ser rentable Hacer eso Recargar cada Después de cada disparo Y todas esas vainas Porque pues Sinceramente Eso es una locura O sea ¿Quién? ¿Quién rayos Hace eso? Disparar una bala Esperarse de 4 segundos Y ¡Fum! Ya doy otra bala ¿Por qué? Porque te van a pegar crítico O sea Esto también Ya es una tontería La verdad Entonces O sea Considerando el nerfeo Del juego Tenemos que usar Todo lo que podamos O sea Tenemos que considerar Todo lo que podamos A nuestro favor O sea En plan En plan de que Por ejemplo A ver Vamos al juego No lo encuentro Aquí está Está todo Tienes de pelo Este men Porque lo traigo agarrado Men O sea Siempre O sea Una vez que Que tú tienes El arma Ya elegida Para daño O para índice crítico Daño crítico Hay que considerar También Los tipos de armas Sobre que usar Ese perk O no perk ¿Por qué? Porque por ejemplo Hablemos de las stats base Y de por qué Un arma se considera Mejor que otra O sea ¿Cuáles son las armas Top Que se conocen Y por qué Pueden ser top Entre comillas Porque Siempre hay un arma Que todos te van a decir Flipo con esta arma Chaval Hace muchísimo daño O sea Hay armas que Aunque las pongas A puro daño Como esta Igual te van a reventar Toda la casa Pero ¿Por qué rayos ¿Por qué rayos Son tan buenas? O sea ¿Por qué esta arma Que jamás va a combinar El penúltimo perk Con el último En la mayoría de los casos Es más buena Que un arma Que al segundo disparo Como esta Ya va a tener 45 de daño extra ¿Por qué? O sea Primero que nada ¿Qué dos armas Quieren que comparemos? Una que podamos conseguir Del libro Y una de evento Digan cuáles Y las comparamos O sea Para ver ¿Por qué? Porque a veces No se recomienda Una arma y no A ver Ustedes digan Las dos armas Que quieren Que comparemos Del tirón Escar y la cicuta Bueno Ya el José Fue el primero Escar y la cicuta La nocturna No la tengo Será A ver No es que la cicuta No la tengo Ahorita que recuerdo Bueno Tengo ambas En la calculadora A ver Nocturno Enterradora Nocturno Y rompe asedios Será la cisne Y las cicutaments Pero sería Con la calculadora Ok Vamos directamente A la escritoria De nuevo Y luego Ponemos Esta vaina Ah caray Ya me siento Estafado La desventaja De usar el juego A pantalla completa Siempre Se actualiza La tasa De refresco Bueno La rompe asedios Primero que nada Vamos a hacer aquí Una tablita nueva Para mover las dos Rompe asedios Y cicuta Cierto Ah es que aquí están Rompe asedios La tomamos Vamos a ver Por qué rayos Existen Las armas Que se pueden nombrar Tops Y que las hacen tops Usando Usando el término Que usa el rey Dos Movemos este La rompe asedios Luego el enterrador Que en su tiempo Fue la arma Más mítica De la vida Movemos La máquina De escribir Mejor hay que comparar Todas las que quepan En la hoja En la hoja A la vez Y cicuta Ya que la cicuta Ahorita Si me equivoco Se puede seguir Consiguiendo O ya no La verdad No sé Para que todo Quepa en la pantalla Listo Ya todo Acaba en la pantalla Y luego Vamos a comparar Estas cuatro Puerquillas O sea Cuál es la diferencia Entre la rompe asedios Un arma Que en su momento Fue de lo más popular De la vida Entre el enterrador Que fue un arma Mítica Prácticamente Porque Ya era de las armas Que venía Con perks perfectos Y que lo diferencia Con armas nuevas Como Bueno La máquina de escribir No está nueva Pero vino casi Con el nuevo sistema De perks Así que Igual O sea Esta ya vino Prácticamente Dando todo su poder Y la cicuta Igual Vino Y ya teníamos Sistema de perks Primero que nada El daño en la cabeza En que se basa Eso depende del arma En un sniper El daño a la cabeza Suele ser El doble O sea El daño a la cabeza Suele ser el doble De lo que haces En el daño normal Por ejemplo El enterrador Si se fijan El enterrador Hace la cabeza 16.640 de daño Y de daño normal Hace 11.000 Uff Titi Gracias por Por esa suscripción Men se agradece Un montonazo Men en serio Y Por ejemplo O sea El daño En el caso Del enterrador O sea Solo agrega El 50% Del daño base Y eso es El daño a la cabeza La máquina Escribir Igual La cicuta Es Absolutamente Lo mismo Y la rompecidas Igual Dejen que Dejen que Busca un arma Que esté muy rota Para mi gusto Ok Un arma Que en todos los aspectos Puede hacer el mayor daño Del mundo Pero que Que se puede considerar Que es la mejor arma De todo el juego Según la calculadora Pero que tiene un uso Súper asqueroso La verdad Miren Ahora que sabemos Las cosas básicas De los fusiles de asalto En un fusil de asalto Normal Siempre vas a tener De probabilidad crítica 10% Si no me equivoco 10% De probabilidad Luego el daño A la cabeza Solo va a ser 50% O sea Agregas Tienes el daño Y luego le sumas 50% del daño Vas y listo Eso va a ser Lo que va a ser A la cabeza Tu arma Eso es en un arma Normal Ok 10% de índice crítico Y el multiplicador A la cabeza Del 50% Y lo que tienen Las armas de evento De especial En las stats base O sea Que desde el principio Ya sabes Que es un arma Que te puede reventar La casa Es armas como esta Por ejemplo La tigre La tigre Tiene un daño Aparte de que Tiene un daño base Súper loco O sea Miren Estos 11800 De daño Eso es un daño Súper masivo La verdad Para ser un arma Que en un disparo Hace prácticamente El doble Que una rompa sedios Y aparte de eso El multiplicador A la cabeza Es del doble Se dan cuenta Y aparte de eso Viene con Más probabilidad De base Que otras armas Por eso Estas armas Se vuelven Tops Entre comillas Y por eso Hacen tanto daño Porque vienen Extrapotenciadas Incluso Sin tener Perks legendarios Así es como Tú puedes Tomar la decisión De si de verdad Subir un arma O no Independientemente De que arma sea No importa Si es una simple Rompe sedios No importa Si es una simple Enterrador Una cicuta O sea No importa Que arma sea Pero hay armas Que están Extrapotenciadas Que si le sacas Ese provecho O sea Van a ser Lo mejor De la vida Por ejemplo La tigre Si compramos La tigre Con un enterrador Y tienes Una puntería Digamos Por arriba Del 50% Tus balas Pegan en la cabeza ¿Qué pasaría? ¿Harías más daño Con esta? Según la calculadora La cabeza Sí Eso está claro Y con esta Harías menos daño Pues sí Los números hablan La verdad Sin embargo Hay un pro Y una contra En estas armas Por ejemplo El enterrador Es mucho más fácil Apuntar Pegar a la cabeza Y sí Poder decir Que lo más aproximado Al final Cuando te gastas 100 balas Pueden ser Estos 2 millones De daño Sin embargo Con la tigre Que tiene stats Super Super potenciadas Que haces el doble Daño del enterrador Si pegaras todas A la cabeza Tiene un estilo De mira Tan basura Que Que sería Super raro Que a corta Y media distancia Pegaras todas A la cabeza ¿Por qué? Porque es como Un semi francotirador ¿Saben? No es una mirilla No es super versátil Usarla Aunque según la calculadora Sea la mejor arma Del juego Por eso les digo Que eso de las mejores Armas del juego No existe ¿Por qué? Porque A fin de cuentas Si tú usas Una rompe asedios Y esa rompe asedios Sabes que la estás Aprovechando en su totalidad Tú estás haciendo muy bien Y estás haciendo de esa arma Un arma que realmente Puede ponerte a flipar Digamos que Esta rompe asedios La trae un men con ariete Esos típicos arietes Que entran a farmear Hay excepciones Eso está claro Pero hay típicos arietes Que solo entran Se ponen a farmear La partida Y traen armas Como Las más mejores del juego Digamos un enterrador Un ano nocturno Una máquina de escribir O sea Traen esas armas Que Tú ves Y dices Uff O sea Tiene un arma Y luego tú andas ahí Con una rompe asedios Porque no tienes esquemas Todo menso ahí Llorando por la vida O sea Pues obviamente Vas a decir No pues este men Va a hacer más daño que yo Pero puede que él Con una máquina de escribir Y tú con una rompe asedios Hagan el mismo daño ¿Por qué? Por el héroe Digamos Si ando en men Literal de esos farmeros Que trae por ejemplo Ariete De apoyo Que trae por ejemplo Daño de pico Porque quiere farmear full el men Y de táctico Una duración de osito El men El men va a tener Armas sin potenciar Va a tener un arma Que va a ser solo Lo que dice la calculadora En este diccionario Suponiendo que tuviera Las mismas estadísticas Que yo Claro Todos los jugadores Hacemos distintos daños Con distintas armas ¿Por qué? Por las bonificaciones De supervivientes Y por el ataque Que nos dan Los supervivientes También ¿Ok? Bueno También depende De los perks Y del nivel del arma Pero pues eso es Más que obvio Entonces digamos Que tenemos ahí Ese men Con la maquina de escribir Miren La maquina de escribir Digamos que hace Dos mil Dos millones Y pues ahí Estás tú todo triste Con una triste Rompe asedios Pero tú traes Digamos Un soldado Como una banshee De apoyo A un asalto urbano Tienes una puntería Que flipas Y realmente O sea Con un arma Que en estadística Se queda muy por debajo Respecto a un arma Así de buena O sea Puede hacer tanto daño Como esta Si se puede Miren Si tú usas Un apoyo Un táctico O combinas Todas tus habilidades Natas En plan de que Pues yo tengo Muy buena puntería Obviamente Voy a usar un asalto urbano Si me gusta el ebre Claro ¿Por qué? Porque aprovechan La cadencia Con tiros a la cabeza Y aparte Tengo bonificación De daño ¿Eso qué significa? Que disparo Más balas Gasto más balas Obviamente Pero hago más daño Y aparte de eso Todos los tiros a la cabeza Están potenciados Y luego Kyleman tiene un arma Que entre comillas Esto Pero pues no la tiene potenciada Digamos Por eso es importante También Siempre tener una combinación De De principal Apoyo y táctico Claro Siempre y cuando Que quieras Sacarle el máximo Partido del arma Fíjense Fíjense Por ejemplo Con esta máquina De escribir Hacías Dos millones ¿Cierto? Sí Hacías Dos millones Y cacho Y fíjense Lo que puede alcanzar La rompe asedios Con un buen Principal Apoyo táctico Bien Dos millones Cincuenta mil Y luego vemos Una máquina De escribir Sin potenciar Como lo es Ah caray ¿Dónde está? Este Y miren O sea Se queda A nada Una rompe asedios De hacer tanto daño Como una máquina De escribir De un men Que trae un arma Sin potenciar Por eso les digo Nunca juzguen A un men Que tiene un arma Bajita O que Él trae una rompe asedios Un arma súper básica A una nocturno Una cuchilla También Y ustedes traen Un arma que Uff Es que la mía Es 130 full perks O sea También alguien puede Que tenga un arma 130 full perks Que no esté potenciada Y que un men Ande ahí con una 106 Pero potenciándola Y que esa arma 106 Puede que haga Tanto como el otro men Que tiene la 130 ¿Por qué? Porque le está sacando Máximo Máximo partido Digamos A todas esas combinaciones De las armas Entonces O sea Cómo aprovechar Todo eso O sea Ya que Aclaramos Todos esos puntos Súper básicos De De qué tan buena Puede ser una potenciación Importante Les voy a dejar el link Obviamente de esto Ahí para los que ven El video en YouTube O sea Obviamente Ya que tú ves Todas estas vainas Y todas estas comparaciones De cómo un héroe funciona O sea Miren Esta arma Sin potenciar Un millón de daño Y luego la potencias Todo lo que puedes Y hace casi el doble De su daño normal ¿Por qué? Porque tú le estás sacando provecho O sea Eso Eso es una locura La verdad Que tú Si alguien Si un jugador Experimentado Le saca Aprovecha O sea Aprovecha Así sus armas Entonces 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 va a ser Un jugador Que le saque El máximo partido A todas las partidas Que vaya De un disparo Dos Y adiós enemigos GG enemigos Y todo O sea Todo se va a la fregada ¿Por qué? Porque ese es un jugador Que Que si sabe Lo que hace Y obviamente El objetivo Con compartir Todas estas Informaciones O sea El objetivo Con compartir Toda esta información Con ustedes Es ese De que todos Sepamos Qué combinaciones Hacer Y por qué Por eso este documento Lo hice Para todos nosotros Para que todos Se den una idea De cómo potenciar Las armas Y por qué Obviamente Este índice Es Miren Primero está un índice Con fusiles de asalto ¿Ok? Y un arma popular Luego un índice Con una última palabra Potenciada De distintas maneras Primero sin potenciar Luego potenciada Con Con el héroe base Y un potenciado Y un apoyo Que te da daño Luego La misma arma Con el mismo héroe Pero más daño crítico Luego más índice crítico Luego un ariete Que le da daño crítico Y luego Ya O sea Puras comparaciones En tiempo real ¿Saben? Todo esto lo hice En tiempo real Para ustedes Aquí está otra pistola Comparándola Bajo distintos escenarios ¿Para qué? Para que Todos se den Una idea De cómo funciona La potenciación Con ese documento Entonces En resumen O sea ¿Qué combinaciones Usar? ¿Y por qué? Bueno Pues ya Ya lo veremos Ahí en el juego Ya que Creo que aclaramos Todos los Digamos Todos los puntos básicos Al final Que termine Ahí de parlotear Pues me dicen Hey men Pues sabes qué Ahora tengo esta duda Ahora tengo esta otra duda ¿Ok? O sea Primero que nada Si yo quiero usar Un fusil Como lo viene siendo Un fusil de asalto ¿Qué tengo que hacer Y por qué? Bueno Si tienes buena puntería Quieres cadencia Y quieres daño En cantidades industriales Asalto urbano ¿Por qué? Porque cada que tiras A la cabeza El primer disparo Pues obviamente Ese daño a la cabeza Es extra potenciado Y aparte de eso Pues obviamente Si uso un tag Un apoyo Perdón Un apoyo como un sargento Si mi arma va a críticos O como un Wukong Si mi arma va a daño Porque obviamente No vas a usar un apoyo Que te da más daño crítico En un arma que no tiene probabilidad Eso realmente es una tontería Pero si en un arma Que va directamente a daño Usas más daño Pues obviamente Estás haciendo lo mejor Usando ese apoyo Con ese arma ¿Por qué? Porque le estás dando más De lo que tú decidiste elegirle Cuando le pusiste daño O críticos Y digamos que esta sería Una combinación Para un soldado Que use fusiles De un men Que tiene buena puntería Pero si tú no tienes Buena puntería Y quieres daño Disparos debilitantes Disparos debilitantes Si no me equivoco Te lo dan Todos los soldados Y quieres sacar Un máximo partido Del arma Pues obviamente A lo que puedes Apostar tú por ir Son fuerzas especiales Tenemos la skin normal O la skin de fundadores Cualquiera está bien Siempre y cuando La subclase sea la misma El héroe tiene Las mismas habilidades Y pues obviamente Esta te da daño Si tú tienes el arma Índice crítico Y daño crítico Ya sabes Inténtalo aumentar Con un sargento Si tu arma va a daño Pues inténtalo aumentar Con un wukong Bueno Con subclase furiosa O granadera Ambos te dan 24% de daño De asalto Si no me equivoco Y así le vas a estar Sacando máximo Provecho a las partidas ¿Y cómo funciona La potenciación? Ok La potenciación Funciona así Primero que nada Tú tienes aquí Esta arma Digamos La asesina cazadores A simple vista Ves que tiene Un daño muy decente Tiene un multiplicador A la cabeza Del 100% Del daño base Tiene una probabilidad De golpe crítico Por arriba De lo normal Porque lo normal Son 38% Con el perk legendario Un solo índice crítico Y entonces O sea Tú tienes esta arma ¿Y cómo le saco Más partido? Digamos que esta arma Hace Tiene 63.000 de DPS Solo vamos a comprar El DPS Ok Tiene 63.000 de DPS Entonces ¿Qué hago para potenciarla? No pues Digamos que Yo me voy a poner En el rol de otro jugador Pues yo tengo Buena puntería Bueno pues Asalto urbano Y de 63.000 de DPS Sube a 69.000 Pero pues ¿Sabes qué? O sea Tengo buena puntería Pero no quiero aumentar El crítico Aunque mi arma vaya críticos Lo que quiero aumentar Es el daño base De todas las balas Pues entonces ¿Qué pongo? Una furiosa Una granadera Y luego ¿Qué pasa con el esquema? Que se potencia Todavía más Pasó de 63 A 79.000 Y luego a 82.000 de DPS ¿Por qué? Porque potencias el arma A tu estilo No pero pues ¿Sabes qué? El arma tiene Muy buena probabilidad De crítico Como para no potenciar Más daño crítico Usa un sargento ¿Qué va a pasar? El DPS Va a bajar Obviamente Ay Perdón El DPS El DPS Obviamente va a bajar Mira ya de nuevo Es de 69.000 Pero el daño De golpe crítico Va a subir Si no me equivoco Tenía que Ciento y algo por ciento Ah no Tenía 210 Y subía 282 O sea Se acumuló por completo Por eso se recomienda Índice crítico Y daño crítico Y solo un índice Y muchos críticos Todos los que puedas ¿Por qué? Porque este Si se acumula Completamente Si se dieron cuenta Subió de 210 A 282 Y luego Vamos a ver Lo que nos da Nuestro apoyo Y que dice Aumenta 72 Se acumuló Completito No se le quitó Ni un por ciento No se le quitó Absolutamente nada ¿Por qué? Porque esto Esto no se nerfea Ya que es probabilidad Por eso Las armas en general Suelen ser más rendidoras Así Pero si por ejemplo Quieres un arma crítico Si potenciarla Todavía más En daño base Y hasta en DPS Incluso Y usas algo así Como unas fuerzas Especiales Vas a tener La misma probabilidad El mismo daño crítico Sin embargo Vas a tener Mayor DPS Y mayor daño base De las balas Bien Ahora tenemos Ese 24 por ciento Que teníamos de apoyo Y aparte de eso Conservamos el daño De golpe crítico ¿Por qué? Porque estamos Haciendo las combinaciones Y ajustando el arma Independientemente De los perks Que tenga A nuestro gusto Y eso nos viene Muy bien La verdad ¿Por qué? Porque estamos Retroalimentando Nuestro estilo de juego Pero pues Digamos que ahora Pongamos otro escenario No pues A la fregada Todo Es que a mi no me gustan Los soldados No me gusta Andar ahí Tirando granadas No me gusta Onda de choque No me gusta La minigun A mi no me gusta Usar constructor No pues ¿Qué pasa si usas Un constructor? Obviamente El arma Va a tener Menor DPS Va a tener Menor daño Y pues Por ende Van a bajar El daño De los críticos Pero no La probabilidad Pero ¿Qué pasa Si quieres Hacerle un favor Al arma? Tienes La misma opción Con cualquier héroe Cualquier apoyo Es compatible En plan de Que por ejemplo Si usas Aquí Daño El arma Que uses De fusil De asalto Va a tener Más daño Ahora Esa misma arma Va a tener Más críticos Con Yones Y Ahora Si usa Un escopeta Va a tener Más índice crítico Ahora Con cualquier arma Que uses Sea una pistola Sea un sniper Un fusil De asalto Va a tener Más daño A la cabeza Claro No pues Ah no Este es igual Índice de Cometas Perdón No digamos Pues ahora Pues quiero Tomar en el cargador Es que me da flojera Recargar Porque soy un flojo Y me da flojera Presionar el botón R Suponiendo que eres De la plataforma PC Claro Si eres De consola Pues no se En que botón Recargan Pero pues Se entiende O digamos No pues Quiero usar pistolas Pero tengo un constructor Pues daño en pistolas Pero si tu pistola Va a índice crítico Y daño crítico Pues dale Más daño crítico Más índice crítico Dale más Dale más Daño Literal Da velocidad De recarga O sea Hay muchos tácticos Para combinar Apoyos Perdón El apoyo Siempre Siempre Te aporta algo Al arma O al héroe Ok En plan de que este Es al héroe Te da Digamos Reduce el retardo De la regeneración Del escudo Si usas palos Digamos Como un pulverizador El daño El daño El daño y el impacto De las armas contundentes Es aumentado Aumenta el daño Cuerpo a cuerpo Contundente Aumenta El daño crítico La capacidad De munición Los daños críticos De las De las Hachas Guadañas Y espadas Los tiros A la cabeza La energía Para los que usen Arbilades O armas de energía Porque aplica Para los dos Este apoyo Y siempre y cuando Tú sepas O sea Una vez que elegiste Los perks del arma Que Que índice Crítico Y que Que daño crítico Que daño Cuántos índices O sea Lo que sea que le hayas Puesto el arma La hayas hecho híbrida O la hayas hecho Como la hayas hecho Siempre y cuando Tú sepas Como combinar el arma Con cualquier héroe Le puedes sacar provecho En plan algo Que muchos ignoran Por ejemplo Esta chica Asalto urbano Todos los soldados Usen un sniper Usen una pistola O usen un fusil Siempre Siempre Todas las armas Van a tener daño A distancia Aumentado 10% Y si ese 10% De daño Le agregas Digamos que quieres Por ejemplo Usar pistolas Con asalto urbano Que tendrías Tendrías la La aptitud Con ella De usar fusiles Tener cadencia Y tener daño Con cualquier arma Y aparte de eso Darle una bonificación A tus pistolas ¿Por qué? Porque estás adaptando El héroe a lo que vas a hacer Por ejemplo Cuando yo hice campamentos Yo usé a este men Y le puse Y le puse de apoyo Daño base A las pistolas Ya que tienen muy buen índice Y daño crítico Les puse solo daño base ¿Para qué? Para que todos los pequeños Siempre se mueran de una Y para que los grandes Se mueran de uno O máximo Dos disparos Siempre tienen que ajustar Y también aplica con las armas Voy a usar como ejemplo El dinamo Los mejores perks Para el dinamo De pared Es índice crítico Daño crítico Índice crítico Y daño crítico Entonces ¿Por qué puse daño? Velocidad Daño y velocidad Porque es una Es una trampa Que recarga en 12 segundos Si no me equivoco Obviamente aquí recarga 6,5 segundos Porque le puse velocidad de recarga Obviamente No me hosteen mens Por favor Lo hacen nada más Para salir ahí Flux mens Obviamente Ese viewer Por hostearme Son ustedes mismos No sean mañosos Pero gracias Bueno Digamos que tienes Aquí esta Trampa Y digamos que la usas E índice crítico Y daño crítico ¿Qué es lo que va a pasar? Que si el túnel Se usa 3 minutos Vamos a De nuevo al escritorio A la fregada Ya explotó mi computadora Si usamos Una arma Lo que viene siendo Digamos Ah no Es un túnel ¿Verdad? Perdón Digamos que este es un túnel ¿Ok? Esta es una trampa Que hace Índice crítico Daño crítico Y recarga cada 2 segundos Y el túnel Tiene un minuto De funcionamiento Entonces ¿Cuántas veces se va a usar? Se va a usar 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 Y digamos que hace 20 mil de daño Bueno Digamos que hace 20 de daño Todas las veces 20, 20, 20 Y luego tenemos Y luego tenemos El mismo túnel En un minuto Pero con la misma trampa Que hace digamos 15 mil Bueno digamos que hace 14 mil de daño Pero recarga en 6 En 6 segundos ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a usar el doble En un minuto O sea si recarga en 6 segundos Se usa 10 veces en un minuto Entonces ¿Qué pasa? El flujo de enemigos No siempre es constante Por ejemplo Si esta trampa Que recarga más lento Pero hace más daño Recibe un enemigo Pum Se usa Y de aquí a que recarga Pasa otro enemigo Pum Se usa Puede que el enemigo Que va aquí Pase parejo Estas dos trampas ¿Por qué? Porque no han recargado Y recibe el daño hasta aquí Y para cuando el otro pase Esta ya recargó Pero esta no Y esto haga que llegue A esta parte del túnel Sin embargo Con esta trampa Que tiene recarga Y solo daño potenciado Aunque sabemos que no es Un perk acumulativo Si viene aquí un enemigo Pum Se usa Luego aquí Pum Se usa Si es que no lo mató Y pum Liquidados Sin embargo Acá viene otro Puede que esta no haya recargado Pero que esta trampa sí Van entendiendo el concepto De por qué Ajustar las trampas Bueno Al menos los diéramos así Aplica igual con Digamos que es algo Súper similar A lo que viene siendo ¿Por qué daño? ¿Por qué índice Y daño crítico En un arma? Pero en especial En las trampas Se me hace muy importante Que recarguen En buen tiempo ¿Por qué? Porque los enemigos Siempre Siempre van a estar Recibiendo daño No va a haber enemigo Que llegue aquí Digamos que X es ya la meta Del amplificador No va a haber enemigo Que llegue Que no reciba daño Porque todas las trampas Siempre le van a provocar daño Entonces O sea Tomando eso Como consideración Pues obviamente Yo elegí estos perks Para esta trampa Aunque sé que no son los mejores ¿Por qué? Porque ¿Para qué quiero que Que un spawn Se use 3 minutos Y la trampa Solo se use 15 veces? Cuando si tiene velocidad De recarga Se puede usar el doble ¿Cierto? Aparte de que Termina la misión Y la trampa Se va a quedar ahí Y si entre menos Usos se quede O sea Entre menos usos Tenga al final Pues mejor Claro Le sacas más provecho Al arma Y luego También hay O sea Esta Por ejemplo Esta trampa Casi siempre se me desgasta Pero aplique lo mismo Ya que esta la uso Sobre los spawns O sea Me parece ideal Porque recarga en 3 segundos Es una locura O sea De base recarga igual En 6 O sea Recarga ya súper rápido De base Pero si la tienes De puro daño Y esta tiene Una buena área Para pegarle A distintos enemigos Simultáneamente Pues tienes una trampa Que a los enemigos Pequeños obviamente Se los deletea Prácticamente En cuanto aparecen Y luego Ya hay armas Que a pesar de que Tienen un tiempo De recarga Más prolongado O sea No ocupan Velocidad de recarga Muchos piensan Que esta trampa Ocupa velocidad De recarga Pero realmente Solo dura cargando Como 4 segundos Aunque aquí Diga que 8 segundos ¿Por qué? Por esto Miren Digamos que ahora Vamos a ver La trampa de gas Bueno digamos Digamos que esta Es la trampa de gas Este es el túnel Y este cuadrito Es la trampa de gas Que recarga Cada 8 segundos ¿Ok? La que recomienda Indies de crítico Daño crítico Indies de crítico Y daño crítico Primero que nada Cuando el enemigo Viene Y llega a este punto La trampa Se activa Y la trampa Dura funcionando Aproximadamente 4 segundos Dura funcionando Dura funcionando 4 segundos Y para cuando El enemigo Acá llega Y la trampa Deja de funcionar Le quedan 4 segundos De recarga Porque solo Estuvo funcionando 4 segundos O sea Se dan cuenta En cambio Si le pones Un perk De recarga Aparte de que Disminuyes El daño Que va a hacer O sea Aparte de eso De que se va a estar Usando más Y va a estar recargando Como 2 segundos Más rápido La trampa Que antes recargaba En 4 segundos Solo va a tener 2 segundos De diferencia ¿Por qué? Por solo un perk O sea No es rentable Realmente Es una tontería Si lo ves ya De esta manera Va con las habilidades Del héroe Hay habilidades En un héroe Que por ejemplo Estas habilidades Recargan en 20 segundos Digamos Que la torre Descargas Recarga en 20 segundos Esa habilidad Pero se está usando 8 segundos Entonces ¿Cuál es su tiempo De recarga Al final? Pues 12 segundos O sea ¿Qué rayos? O no Porque igual Mientras Estás usando La habilidad Obviamente No la puedes usar Al instante Otra vez Como para que no digas Que ese tiempo De recarga No importa Así que hay que ver Bien los tiempos De recarga De las cosas ¿Por qué? Porque hay habilidades Por ejemplo El osito Que se duran Usando ciertos segundos O la trampa de gas Que duran Funcionando Cierto tiempo Que la recarga Que la recarga Puede ser O no factible Dependiendo De cómo Quieras hacer El arma O la trampa Ya que esto Pues obviamente Te funciona A ti Ahí para Toda la vida Los pinchos De pared También Solo hacen Daño Cada que El enemigo Le pega Y le reflejan Cierto daño Y bueno Vamos a terminar De enseñarles Los perks De las trampas Deberí haber traído Agua Porque ya Tengo la boca Seca De tanto hablar Y por ejemplo Men's Las trampas De embuje Son de las Más importantes En todo el juego Yo las uso Así porque De velocidad De recarga De tener Dos perks A un perk Solo es un segundo Más o menos De diferencia O sea No es prácticamente Nada de diferencia Como para que Tú digas Uff Voy a usar Esta O sea Más velocidad De recarga Para que los enemigos No salgan de ahí Pero digamos Que aquí Va otro ejemplo Digamos que Acompaña Esta trampa Con pinchos De suelo De madera Eso ya es Para terminar Porque ya Llevamos una Horita Y hay que Hacer esto Lo más rápido Que se pueda Para que no Se Para que no Se aloquen Ahí Por ejemplo Aquí Ok Y esto Esta pared Tiene dos Empujadores Ok Y todos Estos puntitos Son pinchos De suelo De madera Esta trampa Recarga En cinco Segundos Y Y tiene Dos perks De recarga Y esta trampa Recarga En cuatro Segundos ¿Por qué? Porque solo Tiene Un perk De recarga ¿Cuál es la diferencia? Si el enemigo Viene aquí Es empujado Fuma La fregada Y ya que el enemigo Está aquí Ya que Regresa La trampa Ya recargó ¿Pero por qué Recargó? Uno Porque Los cinco segundos Son posibles Ya que Regresa Gracias A Los pinchos De suelo De madera Y luego Viene esta Que recarga Más rápido Que si vienen Enemigos Y son empujados O sea Para cuando Regresen Igual ya Recargó ¿Por qué? Porque si haces Esta combinación Igual los enemigos Van a ser lentos Y no tiene Mucho sentido Tener dos perks Cuando puedes tener Por ejemplo Más vida útil O más impacto Y empuje Para que los avienten Con más ganas Y adaptar la trampa A un estilo Que te rinde más En las misiones Ya que eso Siempre te va a ser Muy útil ¿Vamos entendiendo? ¿Nos vamos Entendiendo la fregada? Entonces Hagan preguntas ¿Ok? Creo que ya expliqué Creo que ya expliqué Todo lo que Pude haber explicado De paso Les voy a dejar Ahí a los que están En Youtube El link de mis esquemas Para que no pregunten Por mis esquemas Ya que saben esto Les voy a dejar el link Y ahí van a saber Que onda con los esquemas Y todo eso Hagan sus preguntas Muchachos Ya para terminar Hagamos unos 10 minutos De preguntas Para ver que onda Entonces Menz ¿De qué tienen dudas? Madre mía El Dr. Sabu ¿Qué rayas? O sea Con las armas Es lo mismo Menz Por ejemplo Tenemos Podemos tener Por ejemplo Esta arma Me gusta mucho Nadie la recomienda Tiene un daño Que flipas De base Un multiplicador A la cabeza Del doble Un daño De golpe Crítico Aumentado De lo normal Y una probabilidad Normal Pero cada que Pegas crítico Pues estás compensando Todo Porque pegas Críticos De 100.000 O hasta más Dependiendo del nivel De la misión De tu potenciación Y de todo Eso está claro Pues la moral La moral Las armas Tops Para mí No existen No existen Las armas Tops Para mí O sea Sí que puedes decir Que hay armas Muy buenas Tengan los perks Que tengan Pero si le haces Un player Que no sabe Aprovechar el arma En resumen El arma puede ser Basura O puede ser Lo mejor Del mundo Y otro Men con un arma Normal Pero que sabe Lo que hace Puede sacarle Más provecho Que el otro Men Que tenga La mejor Arma del mundo Entre comillas O sea Que la moraleja Men Usen lo que Se les dé la gana Si a ti te gusta Un arma Que nadie recomienda Úsala Si a ti te gusta Un arma Puro daño Úsala Puro daño Si a ti te gusta Un arma Que tenga Índice crítico Daño crítico Y todavía Puro daño Úsala Así O sea Usa Usa todo eso Men Que rayos contigo O sea Por qué esperas A decir Hey men Que person mejores Si los voy a poner Porque soy un tonto Que no sabe nada Pues no men Que rayos con ustedes Hagan lo que quieran Diviértanse como quieran Hagan las combinaciones Que quieran Diviértanse Si no el juego Les va a aburrir Sin embargo Si andan haciendo Combinaciones Probando perks Probando armas Con distintas ventajas Entonces ustedes Van a sacarle Bastante provecho Al juego Así que men No sé Que están esperando Para poner mi código De creador En su tienda Si o no Raza La clave Es experimentar mucho Si men Yo les intenté Compartir Toda mi experiencia Pero parece Que no tienen Preguntas Mugres Puerquillos Que onda Con ustedes Voy a resubir Este video A youtube Y Voy a terminar El stream Para subir Este video Y ya que Este subido Pues obviamente Vamos a celebrar Acá como que No se vea No Mejor no lo muestro Capaz de que me da mal En el video de youtube Pero vamos a celebrar Men Más 18 Nada más Y para Martillos Y espadas Es lo mismo Ven Por ejemplo Este martillo Es más lento Que mi casa Lentísimo Pero hace un daño Que flipas Sin embargo Yo probablemente Le quiero poner a este Ahora que lo pienso bien Le quiero poner uno De daño Y uno de velocidad De ataque Para que Obviamente Va a hacer menos daño En 100 golpes O sea Si solo tiene un perk De daño A que si tiene estos perks Pero va a ser más rápido Lo que Le voy a quitar en daño Por lento Lo voy a compensar Con la velocidad Y el poquito Más daño base En plan de que Yo haría esto con este Le pondría daño Y le pondría velocidad de ataque Así tengo más daño base Y aparte de eso Tengo velocidad de ataque Ya que es lento Que te pones a flipar Y ahora esto en un defensor Te va a reventar la casa Ya la verdad Yo tenía ganas De hacer esto Ahora armas Con doble multiplicador Crítico Es lo mismo Menz Un arma Que tienes probabilidad De ponerle 2 de daño crítico Siempre va a ser Lo mejor de la vida Porque si por ejemplo Pegas 11.000 de daño base Y vas a pegar 320% de críticos Como es el caso De legato montes Que quiere decir Que el crítico De esta arma Va a ser 3 veces De poderoso Que el disparo base Si a un arma Le puedes poner Más de un daño crítico Ya teniendo un índice crítico Casi siempre Es lo mejor de la vida Pero si lo que tú quieres Es un daño base Que te pongas a flipar Pues entonces Hazla A puro daño Sinceramente Yo no le recomiendo Las armas híbridas Por armas híbridas Me refiero A un arma Que tenga índice crítico Daño crítico Daño Y daño Por ejemplo No se las recomiendo ¿Por qué? Porque ni van a hacer Todo el daño Ni van a hacer Todo el crítico Les recomiendo Que si ustedes Van a hacer un arma O la hagan A puro daño O a puro crítico ¿Por qué? Porque ahí sí Que el arma Va a tener su personalidad O sea Si no es fría O es caliente No la pongan tibia Porque va a estar Solo Solo hay toda empanada Toda fea Pero si les gusta Está bien Cualquier player Lo tiene que respetar Obviamente hay armas Como la máquina De escribir O como la tendencia Delor Que aparte de que Les puedes poner Dos daños críticos Les puedes poner Uno de daño Obviamente aquí No aplica eso No es híbrida No es híbrida Como tal ¿Por qué? Porque tienes el índice Tienes los dos daños críticos Y aparte de eso Tienes daño base Y eso está muy bien Eso está genial Entonces Todo depende De lo que tú esperes Pues bueno Para no hacer Esto más largo Yo sinceramente Creo que si abarcamos Lo más importante En serio Creo que Disipe dudas Así que mens En serio En serio Si alguien se aventó A esta hora Viendo este video Pues O a quienes Les se aventaron A la hora No me queda más Que agradecerles Un montonazo Mens Porque ustedes Se la rifan Y se la rifan Un montón Que me pongo A flipar Esto Es lo que yo sé Mens Y es lo que Les comparto A ustedes Con un montón De cariño Porque ustedes En serio Son lo mejor De lo mejor Me han hecho Llegar hasta aquí Pero ahora Tienen que hacerme Llegar más lejos Bien Pues que tengan Muy buen día Mens Cualquier pregunta O cualquier edición O recomendación O consejo Que hagan Si hay un mens Super conocedor Y se echa un comentario Una biblia ahí Y todo lo que dice O sea Tiene razón Entonces Lo marco ahí En youtube Y listo Que tanto Sirve poner El perk Dos veces o más Eso lo expliqué Al principio César Así que Ya no le voy a Decir nada Chaval Adiós papá Y pues bueno Mens En el Ahorita voy a terminar El stream Voy a subir el video Y voy a dejar El enlace De mis esquemas Y el enlace De la calculadora De DPS Que está siendo Actualizada Constantemente Por mi Ok Pero está En el mero principio César Bien Así que Mens Un montón De gracias Por haberme Dedicado Tiempo De su vida Y Nos vemos En una hora En twitch Ahí para Si ven este video Pues en una hora Mens Voy a estar dándole Duro contra el muro Al tequilazo Digo Al taquillazo Al evento taquillazo Sale mens Nos vemos mens Un placer Los quiero un montonazo Adiós papos Música Música